Como si se siente por aquí. Como si se siente por aquí. ¿Permitir que alguien actúe de esa manera? Por ejemplo, vamos a poner nuestra fe en el cristianismo o ponemos en el judaísmo. Se puede el que una persona diga yo por mi fe estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Esa es la excusa que ellos tienen. Ahora, pues ya eso es otra cosa. No hay ejemplos bíblicos de gente que haya hecho eso, que haya decidido quitarse la vida por su fe. Quitarse la vida por su fe. Bueno, lo que yo sepa. Suicidarse, ¿verdad? Hay gente que no ha pasado eso. Y estamos hablando un tema serio, gente. Esto lo estamos haciendo como análisis. Estamos analizando una escritura, una historia. Y yo quiero preguntar eso. O sea, ¿a dónde es lo más lejos que te permite llegar tu fe? Buena pregunta, Fiat. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra fe? No, ¿hasta dónde puedo llegar yo en mis acciones por mi fe? En nombre de la fe. Por ejemplo, lo que hizo la Inquisición que mataba a la gente, a todo aquel que no creyera igual que ellos. ¿Se justifica eso? ¿Se justifica matar a los infieles? Obviamente no. ¿Y por qué obviamente no? Porque la Biblia no va a ir a eso. ¿Dónde dice que no lo valida? Bueno, en los 10 mandamientos dicen no matarás. Ok. Ajá. Pero David mató a un montón de gente. Exacto. Pero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero fíjate, yo sé el argumento que usan a utilizar la gente. Pero no has terminado, no has terminado. Déjame explicarle. David matará y yo te dije sí, pero David mató a un montón de gente. De hecho, le cortó los prepucios y se los entregó al rey. Aquí tiene 100. Fíjate. Hay gente que utiliza ese argumento para decirme, fíjate, la Biblia dice no matarás, pero también hubo gente de... El mismo Dios que dijo no matarás fue el mismo que dijo al pueblo de Israel. Eliminen a toda esta gente y sáquenlo de la prometida. Eso yo no lo entiendo. Eso, esa parte yo me hace bien difícil entender. No se contradice eso. No, porque el mismo Dios que puede decir una cosa es el mismo Dios que puede decir la otra. Dios es cambiante. Depende de la situación. Dios es cambiante. Dios puede decir una cosa hoy y mañana cambiar. Depende de cuál sea su voluntad. ¿De qué dependiera Héctor Samuel? De su voluntad. Si es la voluntad de Dios que en el caso del pueblo de Israel, que Dios... La voluntad de Dios era de entregarle esa tierra al pueblo de Israel. Y Dios bajo ese propósito le dijo, mira, saquen a toda esta gente, elimínenos a toda esta gente, no dejen ni a uno. O sea que Dios se contradijo cuando dijo, no matarás, pero después dijo, ahora mátenlo. No, porque es el mismo Dios. Y el mismo Dios que puede decir, no tienes permiso para matar, pero si este es el propósito mío, que ese fue el caso de Israel, pues mira, adelante. ¿Una persona se puede matar en el nombre de la fe? ¿Que se puede matar en el nombre de la fe? No, pregunto, pregunto. O sea, espérate, ¿a qué te refieres a si la precesora está...? A lo que hacen los musulmanes terroristas, por ejemplo. Bueno, según entiendo, en su fe sí está permitido. Y en nuestra fe no. Falsa, so. ¿Cómo fue, perdón? O si en el judaísmo no. Bueno, yo no soy judío, so. Ah, esa pregunta no te la puedo contestar. Ok, pero tú, ok, los que creen, tú crees en el Antiguo Testamento. Ajá. Los que creen en el Antiguo Testamento no le está permitido. Elimino la palabra judaísmo. Ok. Bueno, que yo sepa, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento está eso permitido. Vamos a jueces, vamos al libro de jueces. Ya sé por los negros, ajá. Vamos al libro de jueces. Búscate el capítulo... Dieciséis de jueces. Ajá, dieciséis, ¿qué verso en específico? El capítulo dieciséis de... Búscate del dieciocho en adelante. Exacto, ya sabía... Ya sé por dónde vienes. Búscalo ahí, búscalo ahí. Búscalo ahí, ok. Ya lo tienes. Dice aquí, dice aquí. Estamos hablando de Sansón. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid una vez más porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar, dice, más adelante a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero sabía que el señor se había apartado de él. Mira esto. Cuando le cortaron el pelo, el señor se apartó de él. Los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos a Sansón. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo, derrasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un sacrificio a su dios Dagón. Y para regocijarse, pues decían, nuestro dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y dice el versículo 25. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron, llámate a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón. Y dice entonces el más adelante que comenzó a orar. Y el 27 dice. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como tres mil. El 28 dice. Sansón invocó al señor y le dijo. Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerza solo esta vez. Oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis ojos. Y Sansón hació las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba. Y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre otra. Y dijo. Muera yo con los filisteos. Vamos a la línea telefónica. Héctor Samuel. Cuatro cero siete nueve treinta once sesenta. Cuatro cero siete nueve treinta once sesenta. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días, Marinela. Sí. Oí eso que lo que dijiste. Jueces. ¿Qué capítulo dijiste? Dieciséis. Bueno. Como Dios le da. Nos da el libre al verdrío, ¿no? Nos da el libre al verdrío. A todos. A los que dicen que son cristianos. Pero los mandamientos hay que respetarlos. Sansón. Fuió en una mujer. Igual que las mujeres nos confiamos en los hombres. La palabra de Dios dice. No creer en el hombre. El hombre. Sansón no estará en el cielo. Sansón no está en el cielo porque Sansón se quitó la vida. Sí, se quitó la vida. Y por eso no está en el cielo. Perdón porque se me va la idea. En esta tierra tenemos que aguantar de todo. El cristiano tiene que aguantar de todo. Hasta la propia sangre de uno. Pero hay un momento. La palabra lo dice. No lo dice Marianela Salado. La palabra lo dice bien claro. Jesucristo llegó a un pueblo. Predicó. Y predicó, pero no lo oyeron. Se salió el polvo de la sandalía y salió. Salió. ¿Qué quiere decir eso? Ray Cruz. Y no me acuerdo el apellido de tu mamá. Santiago. Santiago. Porque tuviste mamá. Sí. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Es decir muchas cosas. A lo suyo fue y lo suyo lo... Pero pregunta. Sansón no está en el cielo porque Sansón se quitó la vida. ¿Se quitó la vida? ¿Eh? ¿A qué escuchar de todo en esta tierra? Ok, ok, ok. Hermano. ¿Qué haces? Dijo duerme en el suelo. Eso es hermano cristiano. Había un sofá. Ok. Bueno, gracias. Gracias, manena. Por tu... Por tu llamada. Yo no le digo así, pero yo no tengo esa... No, no, no. Tú hablas muy bonito. Tú hablas muy bonito. Tú tienes... Yo lo único que soy, hablo así. Como se debe de hablar. Pero tú hablas muy bonito. No te preocupes. Pero tú hablas muy bonito. No te dije el capítulo, pero sé que es así porque eso está escrito. Escrito. Y no me gusta decir mentiras. Tú sabes que a mí no me gusta decir mentiras. Ok. Bueno, le recordamos a todos los que están viendo este video también que estamos grabando que nos pueden buscar siempre a través de nuestra página de internet Raíz Cruz Santiago. Nos pueden buscar en YouTube como Raíz Cruz Santiago. Nos pueden buscar en Facebook como Noticias Generación News. Gracias, Marenera, por tu llamada. A la audiencia. Se está acabando... La...